Ando trayendo la cuenta de la luz y la cuenta del agua, si usted la quiere mirar, tengo un pendrive, ¿dónde sale? Oye, pero yo tengo agua, tengo agua en el mar. No sé cómo la tienes, pero yo tengo la cuenta del agua y tengo la cuenta de luz. Ya, el agua yo... ¿Cómo te la consiguen? No sé. Oye, el agua está funcionando normal y pago muy poco cuando voy a pagar al mes. No, no tienes agua. Sí, es verdad. Tengo la cuenta. Sí, tengo agua. ¿Cómo no va a tener agua si yo estoy todos los días? Tengo agua. ¿Tiene agua? ¿Paga agua? Que es la pregunta importante. Sí, estoy pagando el agua todos los meses y es muy poco, si no paso allá, pues. ¿Cuánto paga de agua? A veces pago 1.800 pesos. Si he pagado, oye, yo tengo... ¿No tiene ningún recibo acá? No, no está aquí ninguno. Y a veces junto a los dos meses... ¿Y la luz? ¿Qué ha pasado? La luz, un corte una vez y de ahí yo después iba a ir, no fui más y como... y tengo una especie de lámpara... eso ocupo. ¿Una lámpara de qué? ¿Y la deuda? ¿Lámpara de qué? ¿Pero hay que pagar el empalme entero? Don Miguel, ¿lámpara de qué tiene? De... una a pila. ¿A pila, seguro? Sí, sí, en el momento. Es que yo voy, entro, salgo, me acuesto, duermo y salgo temprano. O sea, todo es rápido para mí. No, no. Estoy tantas horas... o sea, cuando llego, salgo a la mañana. ¿Y es verdad que hay perros adentro? Tengo una perra, sí. ¿Y queda sola, todo el día encerrada? Sí, la saco en la noche cuando llegue. Tiene su diario, sus cosas ahí. ¿Qué perra es? ¿De qué porte? Es una raza normal nomás. ¿Chiquitita, grande? Así, de este porte, sí. ¿Está todo el día sola encerrada? Pero la saco en la noche. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo le resolvemos el problema a su amiga, la señora Ida? Que me den un plazo para entregárselo y... ¿Cuál plazo cree usted que sería lo prudente? No sé yo, ¿cuántos años estuve yo ahí? ¿20 años? ¿Cuánto es el plazo que da? Del 97 son 18 años. ¿Cuánto dan de plazo? Pero ya se ve, ¿ocupó usted como 4 años de plazo? Además que está viviendo, dividiendo, o sea, abriendo. ¿Hay deuda de arriendo también? Sí, desde hace años. Oye, Hilda, ¿no estamos al día? ¿Cómo desde hace años? No, no estás al día. Cuando estuviste sin trabajo. Ya, pero ¿te acuerdas que te fui abonando y tú tenías anotado? Sí, abonando, pero no pagaste el total. Ya, pero ¿por qué no me dijo? ¿Te acuerdas de que abonaste fuera de los...? Usted sabe, usted sabe qué debe. Ya, pero ¿cuánto no me ha dicho? Yo siempre decía cuánto debe para ir abonando. ¿Cuánto le debe? 786 mil pesos. No puede ser, no, Hilda. ¿Cuánto es el arriendo mensual? Ahora está pagando che. Pero siempre. Empezó con 50, después 55, después 60 y ahora 80 desde el año pasado. Pero no le debo 700, nunca ha sido eso, eso es falso. Oye, siempre pagaba el último 80 y yo la abonaba, pero 700 nunca. No, tenemos todo anotado, Lito, todo. Pero no puede ser 700 mil pesos. Es que tú no te das cuenta donde no paga. Oye, yo estuve pagando dos meses... ¿Cuánto tiempo no pagó, señora Hilda? No puede ser. Más o menos, ¿usted se acuerda? El tiempo que estuvo sin trabajo. ¿Y cuánto fue eso, más o menos? Estuve como dos meses sin trabajo yo. No, más, más, más. Fue entre el 2005 y el 2006. Ah, pero quiero que la señora Hilda me diga, ¿cuánto tiempo fue, más o menos? ¿Un par de meses? Sí, fue poco. Más, más. No, la causaba hasta 10 mil pesos, fue lo menos que me dio. ¿Y lo más que le dio? 80 empezamos ahora. Ahora, el último 80. El año pasado, el año pasado, hasta esta fecha, ha estado bien. Ha pagado... ¿El 2011 también estuvo con meses sin pago? No, 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 si fue una pura vez nomás. Y el 2013 también hubo meses sin pago. No, siempre... ¿Y si negociamos esto? A ver, esperemos un rato. Supongamos que don Miguel se compromete seriamente y le entrega la casa limpiecita como corresponde y desocupada en un plazo breve. De seis meses yo pido. No. Es imposible. Estamos negociando. Negociando significa no dar todo lo que usted quiere, ni todo lo que ellos quieran. Llegamos a un punto medio. Por ley, efectivamente, al arrendatario le corresponde un mes por año con un tope de seis meses. Usted está en el tope, o sea, deberían corresponderle los seis meses. Sin embargo, de esos seis meses es que yo propongo, negociamos. Usted tiene seis meses y ella tiene una deuda. Entonces, a lo mejor, se damos a menos de meses y vamos rebajando a lo mejor la deuda. Sí, pero aquí en ese hotel, en Palme, ¿cuánto me sale a mí? No tengo idea. Yo soy una persona afimilada y no tengo idea. ¿Usted sabe cuánto sale? Que me alcance para pagar esto. ¿Usted sabe cuánto cuesta? No sé cuánto. Y entonces, ¿cómo vamos a lucurar al respecto? ¿Usted sabe cuánto cuesta? Arriba de 100 mil pesos, según lo que me dice. Arriba de 100 mil pueden ser hasta 20 millones. Es que lo que me dijeron en la compañía de luz que yo tenía que contratar un eléctrico que tuviera permiso de, no sé cómo se llama la entidad que regula los eléctricos. Y de ahí llevarlo a la compañía para presentar una cotización. Y ellos veían cuánto salía, además de pagarle el eléctrico. ¿Y usted pretende que eso lo haga don Miguel? Sí, porque yo no puedo salir y mi hija no está disponible a mí porque ellos trabajan. ¿Y usted cree que don Miguel lo haría? Si me dan un plazo, sí. Para dejarle todo. Porque yo te enseñé el departamento limpio, con todas tus cuentas pagadas. Y tú ahora, yo no lo he visto porque no me dejáis verlo, Lito. Nunca me ha dejado verlo. Yo quiero, por favor, que te vayas cuánto año. A ver, señora Hilda, hay cosas que uno tiene que considerar. Y que muchas veces, espere, 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 no, porque todavía no termino en explicarle y ya me está alegando. Y que los arrendadores tienden a olvidar. Un departamento hace 18 años atrás no es el mismo departamento que es hoy día. Hay un desgaste propio y natural que es por el uso y otro que es por el paso del tiempo. Entonces, que su hija me dice que hay telaraña, eso no es un deterioro. Se barran las telarañas y se acabó el deterioro. Es normal. O sea, hay ciertas cosas. Usted no puede esperar que en 18 años el departamento esté exactamente igual que como usted se lo encontró. Hay cosas que sí deben estar. Hay cosas en la mantención del departamento, que no esté, no sé, tremendamente deteriorado, que no falte piso, que no falten murallas, que no falten cosas esenciales, no sé, hidratas el baño. Pero hay que tomar en consideración que son 18 años. Si en un ser humano 18 años le afectan, en un mueble también y en una muralla también. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, sí. Pero por otro lado, usted también tiene la obligación de mantener el departamento dentro de cierta salubridad y cierta normalidad. O sea, si usted tiene un perrito adentro, tiene que preocuparse cuando devuelve al departamento, no hayan heces del perrito repartidas por ahí, ni esté ese olor que dice la señora. Estamos de acuerdo. Y tiene toda la razón la señora cuando pretende que usted ponga este empalme eléctrico por los costos. En lo práctico, si usted piensa vender el departamento, creo que en el precio de venta bien poco va a influir esto y yo lo vendería así. Para ahorrarme el problema de que este gallero lo ponga, no lo ponga, quien diga que sí, después no lo pone. Si es para venderlo, en lo práctico, pero la decisión es suya. Si usted quiere hacerlo, efectivamente tiene todo el derecho a exigirle que este señor le reponga el medidor tal como estaba en el día en que usted se lo entregó. ¿Y cómo se devuelve al departamento? ¿Y cómo saber si está en las condiciones en que usted lo entregó? Habiendo hecho un inventario, al minuto lo entrega. Y lo que uno hace es cotejar si lo que está en el inventario es lo que está hoy día.